Ayer aquí le pasamos un breve espacio de la firma de este pacto que se celebró en la Ciudad de México convocado por el Presidente de la República. Un recuerdo de los viejos pactos de la época del Presidente Miguel de la Madre y Carlos Salinas de Gortari para resolver situaciones complicadas. Pero una de las notas del tema fue que Coparmex decidió no firmar y explicó por qué. Sobre todo por una premura en el tiempo en el que se discutió esto y también por no estar de acuerdo con todas las medidas que se estaban instrumentando. Y no estar de acuerdo no en el sentido de rechazarlas, sino de ir por más cosas. Por eso es importante platicar con quien representa aquí en Guanajuato a los agremiados, a la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jorge Ramírez. Muchas gracias por estar aquí. Al revés, muchas gracias. Hoy tu día debe estar agitado después de todo esto. Ha estado movido, pero te agradezco mucho que nos abra las cámaras de Zona Franca porque es un medio importante de análisis y queremos platicar sobre el por qué, de alguna forma, decidimos, después de muchas consultas, después de mucho rebote, después de mucho debate, el no sumarnos al acuerdo que proponía el Presidente Peña Nieto. Porque a fin de cuentas es algo muy importante para el país. El momento que estamos viviendo es importante. Es un momento muy coyuntural. El entorno exterior al país, el entorno interno, las fuerzas políticas, hacen que sea un momento en el cual los planteamientos tienen que ser muy sólidos. Cada paso que demos tiene que ser hacia adelante, firmes, poquito a poquito, pero hacia adelante. Y pensamos que este tipo de pactos son fundamentales. O sea, nosotros le damos la bienvenida completamente al pacto. Pensamos que es una buena propuesta del gobierno federal que nos junte a los actores económicos del país, a que todos nos sumemos en un esfuerzo común. Pero sin duda, la redacción, el acuerdo como estaba, no era suficiente. Leí el comunicado que ustedes dieron a conocer ayer mismo. Dice que, bueno, que revisaron la propuesta del gobierno, que se comentó, o sea, con un ejercicio de democracia interna entre todos los centros patronales del país. ¿Tú estuviste aquí el fin de semana analizando esto? Sí, sí. Desde el viernes en la noche nos avisaron, el sábado nos mandaron información. Empezamos a rebotar los chats de ida y venida entre los diferentes presidentes, con Gustavo de Hoyos, con la Comisión Ejecutiva y con el Consejo Nacional. Y la verdad es que, tal cual está redactado el acuerdo, es una declaración de muy buenas intenciones. Es una declaración de cosas que, en términos generales, pues todos nos sumaríamos porque son cosas que se dicen fácilmente... Pero hay que decir cómo. ...hecha, exactamente. Pero no están aterrizadas a un cómo. No hay compromisos puntuales del gobierno federal en relación a la manera de utilizar mejor los recursos. Y también hay que redoblar los compromisos de los sectores, tanto los empresarios como los trabajadores, la gente del campo. Necesitamos hacer compromisos que cumplamos y todos somos parte de lo mismo. ¿Hubiera sido mejor sentarse a la mesa antes de anunciar el aumento de las gasolinas? Mira, yo creo que el aumento de las gasolinas es una consecuencia de ciertos manejos que se han venido dando derivados de reformas que ya vienen con antelación. El problema es cómo se da y en las circunstancias que se da. Yo creo que pudieron haber sido mucho más inteligentes en la manera de promocionar para que esto no tuviera un impacto tan negativo en la gente. O sea, es crítico para alguien que tiene un presupuesto determinado que de determinada manera, en un momento muy corto, tu manera de transportarte, la manera de llegar a tu trabajo, la manera de producir, la manera de ir a la escuela, se te encarezca de manera muy importante. Porque no solamente repercute en las gasolinas de los coches que manejamos, sino en el transporte público, como sucedió aquí, y en otros factores. El transporte de alimentos. El transporte de alimentos. La resferocarrilera es muy deficiente. Va a generar, en términos generales, incrementos en ciertos insumos que eventualmente, vamos a tratar de que la inflación sea la menor posible, pero generará presiones inflacionarias. Si a esto le agregas que el tipo de cambio ha sufrido un cambio muy importante en los últimos meses, hoy las presiones hacia el alza de los productos son muchas. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente y alinearnos todos los actores económicos para que esto nos pegue lo menos posible. No hay peor impuesto para la gente más necesitada que la inflación. Entonces, tenemos que trabajar contra eso. Y sin duda, en la Coparmex pensamos que necesitamos un acuerdo donde las partes nos pongamos más de acuerdo. Nosotros redactamos... Una frase me gustó mucho de la respuesta de ustedes cuando dicen necesitamos acuerdos reales y no nada más para efectos de propaganda. Exactamente. Que no deje de ser una crítica fuerte a la firma de ayer. Pues, a fin de cuentas, lo que planteaba Juan Pablo Castañón es que es un inicio y que después en el Consejo de Productividad Nacional se irán evaluando los temas. Yo lo hubiera hecho al revés. Yo hubiera trabajado el Consejo de Productividad Nacional llegar a un consenso, un acuerdo con indicadores, con cuestiones medibles, con un camino que nos permita la guía. Mira, hoy... El Inegi presente ahí con las cifras. El Inegi, cifras. Hoy los ciudadanos nos sentimos descontentos. Es obvio que en el país hay un mal ánimo porque las manifestaciones de inicios del año en todos lados de México pues no son obra de la casualidad. Pero tampoco las organizó nadie. No hay partido político que tenga esa capacidad a lo largo y ancho del país. Es un reflejo de que la sociedad no está contenta. Si a esto le agregas que no tienes una línea determinada, ese enojo se va convirtiendo cada vez más en caos. En ira. En ira. Porque si nosotros encaminamos los esfuerzos de la gente en un objetivo común, si todos nos alineamos y empezamos a trabajar, si nos levantamos... Cuando tú te levantas de la cama en la mañana y dices, tengo estos objetivos y me va a ir bien y voy a trabajar en función de esto porque tengo claro lo que tengo que hacer, como que tu día va mejor. Cuando nada más piensas en tus problemas y en lo que te va a pasar por todas las causas externas que tienes, te va mal. Entonces, el buen ánimo se cambia con proyectos concretos, con indicadores, con metas, con objetivos alcanzables. Y eso es lo que queríamos nosotros plantear en el acuerdo. Nosotros seguimos exactamente los mismos tres puntos que planteó el gobierno federal. Nosotros los quisimos seguir, pero con cuestiones muy, muy puntuales. Ese es el documento que proponemos. Te lo voy a dejar para que luego lo leas. No voy a leerlo completamente, pero hay temas, por ejemplo... Los sustancieros. Impulsar la economía familiar y la creación del empleo digno. ¿Cómo qué? Eliminar por lo menos la mitad de los 37 programas sociales duplicados. Hay 37 programas duplicados y se estima que en el 2017 se van a gastar 200 mil millones de pesos en estos programas. Entonces, pues podemos eficientar y ahorrar por ahí sin dejar de apoyar a las gentes más necesitadas. ¿Y están referidos? Están referidos. Tenemos ahí. Establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr un padrón único de beneficiarios. Que el apoyo social tenga nombre y apellido, pero que no sea un medio para que las diferentes fuerzas políticas... Porque en todos los partidos y en todas las fuerzas utilizan esto como un medio de atracción al producto. Tenemos un programa estatal y un programa nacional. Exactamente. Y los clientes son los mismos. Exactamente. Entonces, tenemos que alinearlos para tener un padrón claro. Tratar de buscar que las regulaciones sean iguales y que a más tardar en el 2018 tengamos una ventanilla única que nos permita de alguna forma hacer negocios de manera más adecuada. Buscar el 100%. Esto lo hemos pugnado muchas veces. Pugnar que el 100% de las prestaciones que los empresarios pagamos a los trabajadores sean deducibles. Porque eso estimula el empleo. Estimula que haya la posibilidad de generar. Estamos promoviendo que haya un bono. Que los bonos de productividad sean deducibles. De tal suerte que al trabajador le llegue el 100% de su bono. Si produce más, le llegue más dinero y tenga más capacidad de comprar y de seguir generando economía. El gobierno recuperaría ese ingreso por la mayor productividad. Exactamente. Por la mayor productividad y también porque lo van a gastar. Porque a fin de cuentas van a tener más capacidad de compra y también lo van a gastar. También vincularnos con la COFESE para hacer un plan para revisar las condiciones y asegurar que estas sean las mejores para producir las gasolinas adecuadas. Actualizar. El tema de las métricas y el tema de medirnos es muy importante. Si el Coneval tiene unas métricas y de repente las cambian, porque hoy las del 2014 no son iguales a las del 2017, entonces estamos medio perdidos. Entonces hay que tratar de homologarlo y saber cómo vamos. Simplemente para ir viendo si las acciones que estamos tomando nos dan resultados o no. Por ejemplo, me llama mucho la atención que el presidente diga, bueno, las gasolinas importamos y están caras. Pero nadie dice que la capacidad de refinación de México se fue deteriorando por falta de inversión. No por falta de dinero, porque tuvimos mucho dinero cuando el petróleo estaba caro. Digo, él puede decir que no gobernaba su partido, etc. Pero bueno, a fin de cuentas no estamos haciendo una crítica al gobierno de Peña Nieto nada más. Lo que queremos es un acuerdo que nos permita en los siguientes gobiernos, si vendrán otros partidos o otros presidentes y seguiremos trabajando en ese. Porque si nuestra visión es a dos años, es una visión muy miope. Tenemos que ver a 20 años, a 25 años, cuál es el papel que queremos, el país que queremos en los próximos años. Y trabajar en esa línea. Alinearnos todos. Mira, hay amarillos, verdes, rojos, azules en el panorama político. Y de alguna forma tienen ideas algunos. Pero si todos vamos en el mismo sentido, unos más a la izquierda, otros más a la derecha, pero yendo al mismo sentido, podremos tener mejores resultados. O sea, un piso. Para partir del... Exactamente. Que abona. Y tener objetivos comunes, ¿no? También otro de los temas es mejorar las finanzas públicas y promover la estabilidad macroeconómica. Estamos promoviendo generar un consejo fiscal. De hecho, ya es algo que había propuesto el Fondo Monetario Internacional. Pero es que no es posible. Nos hemos endeudado a tasas del 14% anual en los últimos cuatro años. Esto es muy grave para el país. No hay familia que aguante. No solo el gobierno federal. Sí, todos los gobiernos. Los municipios, los estados. En general, ha habido una práctica de endeudamiento muy común que nos afecta a los municipios, a los estados y al país. Para cosas no productivas, Jorge. Algunas veces para cosas productivas, algunas veces la mayor de ellas para cosas que no son productivas. Y muchas de esas, sí, ya vemos a los gobernadores que acaban de tener problemas, ¿no? Los Duarte, Borges. O sea, se van las deudas... Toca es un tema. Ahí se vincula con corrupción, además. Es otro tema que está en el punto tres, el tema de la corrupción. Pero, por ejemplo, le pedimos al gobierno federal que implemente verdaderos recursos de presupuesto público. Recortes reales. Porque... Este se presentó antes de la firma. Lo tenía... No, se presentaron ideas. Este acuerdo, al momento en que no se da la negociación, Coparmex lo redacta y lo hace. Y lo estamos externando, se lo estamos pasando a todos los actores. A nuestros colegas y compañeros del Consejo Cultural Empresarial, al gobierno de la República, a los gobiernos estatal. Lo que queremos es que conozcan nuestras propuestas para tratar de incluirlas. Por ningún motivo significa que nosotros queremos romper con este acuerdo. Le damos la bienvenida. Pensamos que el buscar acuerdos siempre es lo que va a ayudar que el país salga adelante. Es una respuesta a lo que ustedes querían. Exactamente. Exactamente. Es una respuesta. Después, evitar más aumentos al precio de las gasolinas en meses subsecuentes. Fíjate, el año pasado hubo excedentes en el IEPS. El 29.3%, lo que representan cerca de 67 mil millones de pesos. La tercera parte de lo que se espera recaudar con el IEPS. ¿Por qué no? Compensaron un poco en este año. Sí, yo estoy de acuerdo. No vas a vender la gasolina más barata de lo que te cuesta. Pero tienes un término de impuestos muy importante. Casi el 42% son impuestos. Entonces, pues compensa de los impuestos que te sobraron el año pasado para que a la sociedad no le cueste tanto el impacto. Establecer métricas concretas de compromisos en cómo redistribuyes la lana a los municipios. Y también ver cómo la usan, cómo la gastan y cómo te hacen cuentas. Porque muchas veces se le devuelve presupuesto en años subsecuentes a programas que tienen observaciones. Llega la Auditoría Federal de la... La Auditoría de la Federación. Superior de la Federación. Y hace observaciones. Nadie dice nada. Y luego les vuelve nada recursos. Pues no, nosotros pensamos que no es conveniente que les vuelvan nada recursos si hay observaciones en turno. También es importante reducir el costo de los partidos políticos, de las campañas publicitarias, de todo esto. El 2015... Del Instituto Electoral. Sí. Puede ser mucho más eficiente sin dejar de ser confiable. Claro, es muy importante. Es un instituto muy importante, pero demasiado caro. Hoy, el 2015, el gasto en publicidad de los partidos políticos en general y del gobierno, de 2.7 pasó a 7.6 mil millones de pesos. Una barbaridad. Tres veces más de lo que se gastaba. ¿Por qué? No es justificable. ¿Sí? Hay que invertir en inversión. En infraestructura. Hay que invertir en infraestructura. Infraestructura que te dé rentabilidad. Que te permita eventualmente producir más. Que te permita hacer más fácil la comunicación. Transporte. Carreteras. Aeropuertos. Cosas que te permitan producir de tal suerte que tengamos un país que tenga la capacidad... ¿Controlar el robo de combustibles, por ejemplo? ¿Cuánto no recuperaría Pemex con eso? No, no. Y aparte, es algo que es muy fácil. Ahí viene el tema de la corrupción y el tema de la impunidad. Pemex tiene sensores en todas sus tuberías y sabe perfectamente dónde le están robando. El tema es que no lo comparte la información con las policías federales. Y años vienen y años van. Y el sindicato de Pemex, que es un agujero negro, y que muy probablemente esté metido en esto... Tampoco... Digo, estábamos viendo las efemérides. ¿Sabes qué? Hoy, exactamente hoy, un día como hoy, Salinas metió a la cárcel a la Quina. A la Quina, imagínate. En 1989. Porque todo oposición en el 88. Tienes razón. Sí. Bueno, y en términos de Estado de Derecho y combate real a la corrupción, por reducir los homicidios, el año pasado crecieron en 21.5%, pues hay que trabajar en reducir los homicidios dolosos. El robo, el robo a tragonzante, el robo... Y eso no es un tema solamente federal, es un tema estatal y municipal donde todos tenemos que participar. Es que el Sulto de Derecho no es un plan solamente económico. No, no. Es un plan, es un acuerdo en el que las partes todos nos sumamos en un proyecto común. Por ejemplo, establecer sanciones fiscales para los Estados que no cumplen como en la implementación de sus sistemas anticorrupción. Caray, vamos a meterle la danza a los Estados, pero vamos a garantizar que la usen para lo que es. Oye, bueno, cosas como esto de... ¿Viste el nombramiento para el Tribunal Fiscal en México? Sí. Carlos Choran Arzat, viejo conocido de nosotros. Sí, sí, sí. Trillista de toda la vida. Pues, pues, sin descalificar o calificar a Carlos, lo que necesitamos es transparencia, es garantizar que los recursos que son para el beneficio del público en general, para el beneficio de la sociedad, se apliquen en eso. No que de alguna forma se enriquezcan algunas personas derivados de esto. Ahora, no quiere decir que sea un mal del puro gobierno. Los empresarios, muchos empresarios participamos en esto, muchos ciudadanos participan en esto, y el tema de la corrupción es algo que tenemos que trabajar todos en su conjunto. Es que mientras hay impunidad es una invitación permanente. Exactamente, hay que trabajar en la impunidad. Déjame, bueno, déjame lo comentar. Hay 9 mil millones de pesos perdidos de la refinería de Tula. Sí, y de la reconfiguración de Salamanca. Y de Salamanca. Vamos a revisarlo para publicar la información como nos la dejas, que me parece muy importante. Debe estar ya en medios nacionales. Sí, ya está en medios nacionales, está en los twitters. Porque te quiero preguntar el tema local también. Platícame. Varias cuestiones. Bueno, la primera de ellas sería el tema de la gestión que han hecho nuestros alcaldes de esta inconformidad social. Porque estamos en el caso León y el caso Irapuato, donde se ha pretendido que las protestas son las que incitan a los desmanes. No hace falta una nueva actitud dialogante, reflexiva. Yo no dudo que pueda haber de todo en una manifestación. Pero también hay ciudadanos honestos y decentes que se iban a salir a la calle porque están molestos. Y en lugar de quedarse a rumiar esto, salen y dicen, bueno, ¿no haría falta también que la autoridad de pronto se abra? Como que acepten la crítica. Yo creo que sí. O sea, yo creo que la autoridad, por definición, tiene que estar abierta. Tenía un mejor ánimo para esto. Sí, abierta a la recepción de propuestas, abierta a las manifestaciones. Yo lo decía en un tuit que mandé, que a fin de cuentas estamos abiertos a las manifestaciones y debemos estar abiertos a las manifestaciones porque es algo natural en las personas. Es un derecho que nadie nos puede quitar. El declarar, el decir lo que piensas, el salir y manifestarte, eso es muy importante. Lo que no podemos hacer es caer en el desorden y caer en el desmán y tratar de aprovechar una manifestación para generar rapiñe, robo o presión social. Entonces, en ese sentido... Yo siento que están muy deslindados aquí en León y en Irapuato lo que pasó. Yo creo, de hecho... Es mi convicción. Yo te puedo decir que, oyendo a mis colegas presidentes de los otros centros, hay mucho más influencia negativa en otras partes que aquí. Aquí realmente las manifestaciones fueron mucho más desde un punto de vista espontáneo. Y también por eso se agotaron más pronto y tuvieron efectos negativos menores a los que tuvo en otras partes del país. Por lo mismo, porque creo yo que de alguna forma la sociedad en León, en Guanajuato, ha tomado cierta madurez en relación a otros lados y no es tan manipulable como lo pudiera ser en otros lados. Sin duda la autoridad lo puede hacer mejor. Sin duda son tiempos nuevos. Y yo creo que tiene que irse adaptando los presidentes municipales y en general los servidores públicos a esta nueva realidad de las redes sociales. Los sistemas de comunicación y los medios cambian. Hoy, sin duda, la información te llega por muchos otros lados y tienes que saber reaccionar ante eso. Es responsabilidad de la autoridad el que no haya desmanes. Es responsabilidad de la autoridad el canalizar adecuadamente una manifestación, sin duda. Eso no se lo puede quitar la autoridad. Pero sí yo pudiera decir que las formas son nuevas y entonces puede ser que haya sido un factor para que esto se haya salido un poco de las manos. Yo sí pienso que las autoridades pueden ser más receptivas. Sin duda pienso que muchas veces les falta asumir la responsabilidad como tal y tratan de canalizar hacia la sociedad parte de lo mismo. Pero a fin de cuentas creo yo que nuestra sociedad va madurando. Y cada vez nosotros como organismos intermedios tenemos más influencia y hacemos más propuestas. Yo lo he visto en el Senado del Consejo de Economía Empresarial como mis amigos presidentes de estos organismos arman su crítica en función de propuesta. Estamos tratando de tener más comunicación con las autoridades y yo creo que eventualmente vamos a forzar que las autoridades se adecúen a esta nueva manera de ver las cosas. En cuanto al transporte, no hace falta también, bueno la gasolina subió y sin duda debe haber un incremento, pero transparentar la forma en que se negocia, transparentar las finanzas de los organismos, de las empresas transportistas. Incluso platicando directamente con Héctor López, yo le decía a Héctor, es que definitivamente para poder avalar un incremento de tal magnitud, compártenos la información de dónde sacaron las cuentas para eso. ¿Por qué? Primero porque es muy sano para todos. Segundo porque es una concesión. Y al ser una concesión, si el incremento va más allá de cierto nivel, pues puede sonar algo raro. No quiero decir con ningún motivo ni siquiera que sospeche que esto puede estar sucediendo. Le quita competitividad a la ciudad, por ejemplo. Pero es un tema de transparencia que debe ser algo común. Por eso proponíamos desde el Consejo Coordinador Empresarial que haya un consejo de movilidad. Porque a fin de cuentas los concesionarios tienen sus condiciones, tienen su visión de negocios y tienen su problemática. Pero los usuarios y el municipio que genera la infraestructura también tienen su problemática. Decían los concesionarios que no pueden cumplir con los tiempos que porque el tráfico y los semáforos se ponen una serie. Bueno, pues habrá que ver cómo solucionamos ese problema porque a fin de cuentas nuestros colaboradores, nosotros mismos, somos los que nos vemos afectados por la falta de seguridad. Regreso a esto, entre todos. Entre todos, claro. Yo creo que la gente no estaría molesta con un incremento razonable si le dijeran van a pasar más seguido el camino que te lleva a tu casa y a tu trabajo. Yo me senté con mi gente, juntamos como 80 gentes ahí en la empresa y empezamos a platicar del tema del transporte. Y ciertamente para ellos es un tema importante. 300, 400 pesos les iba a impactar el mes de su sueldo. Y es una parte importante de su sueldo. Pero nos decían, mira, yo a mi trabajo, de mi casa a la oficina, hacía 35, 40 minutos hace unos meses. Hoy hago por lo menos 50 a una hora 15. Esas dos horas que le dedico al transporte, si yo se la pudiera dedicar a mi familia, si yo se la pudiera dejar al descanso o se la pudiera dedicar al trabajo, serían para mí mucho más fructíferas que los 400 pesos que estoy gastando. Es un tema muy importante porque implica directamente en la calidad de vida de la gente. Y realmente la gente lo valora muchísimo. El hecho de que tengas un sistema más digno, el hecho de que tengas un sistema que tengas más frecuencias para que la gente no vaya tan apretada, que tengas más frecuencias para que puedas llegar más pronto, que no tengas tantas esperas en zonas de la ciudad donde el camión pasa muy de vez en cuando. Ese tipo de cosas se pueden corregir. Y sin duda para eso se necesita lana. Pero como tú dices, habrá que transparentarlo, habrá que saber que efectivamente es lo que se necesita. Bueno, finalmente te pregunto. El tema que ya platicaba aquí con tu antecesor, este joven empresario, del cambio de relación con Estados Unidos y la forma en que ahora estamos vinculados nosotros a través de esta nueva economía global, ¿cómo la están esperando ustedes? ¿Qué análisis han hecho? ¿Qué escenarios prevén? Bueno, ya pasó lo de los tweets de Trump. Se ve que la industria automotriz la trae muy en la mira, sobre todo llevársela de nuevo a los Estados Unidos. Aquí hemos basado un crecimiento económico en eso. Jorge, ¿cómo lo analizan? Mira, tres factores. Primero, que tenemos que ser cada vez más competitivos para garantizar que les sea rentable a las empresas automotrices que hacen en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes, en esta zona. En la medida que tengamos gente más capacitada, que le dé más resultados, que la cadena esté mejor integrada, pues por mucho de que Trump diga que se vayan allá las empresas, son amigas de su bolsillo. Y en la medida que puedan seguir generando negocio van a poder hacer. México tiene tres ventajas. La primera ventaja es que está abierta a todas las proveedores de refacciones, cosa que en Estados Unidos no. Segundo, ¿entonces qué quiere decir con esto? Que el costo no solamente es un tema de mano de obra, también es un tema de la integración de las partes. El segundo tema tiene que ver también con que si Trump decide incrementar los impuestos, el mercado de los Estados Unidos va a recibir los coches más caros. Que quiere decir que no por mil, mil quinientos o dos mil empleos. Y si se llevan las plantas también, porque el costo va a subir. Porque las refacciones y la mano de obra va a costar cinco veces más caro. Entonces, el mercado de los norteamericanos, pues le va a decir a Trump, hombre, yo no voy a comprar coches más caros nada más porque tú quieres que se queden aquí mil empleos, mejor. Y no va, piensa cosas para generar empleos más en Estados Unidos con niveles para servicios, para software, para cosas que sea. ¿Este discurso se va a tener que ir modificando por la realidad? Sin duda. Yo pienso que en el corto plazo, pues sí, hay temor, hay un poquito de inquietud. Desazón, incertidumbre. Pero mira, yo lo podría ver hasta como una buena noticia. El hecho de que Trump, de hecho, haya descartado el transpacífico, el TPP, hace que México, el Telecán, sea más importante para Estados Unidos. Entonces, definitivamente, pues sí, lo abrirá, lo renegociará, buscar la manera, pero tendrá que mantener su puerta al mundo. Porque comercialmente Estados Unidos está hecho de comercio internacional. Ellos son el mercado más grande del mundo y necesitan de los productos que ellos mismos no pueden producir. Entonces, necesitan una puerta de entrada. Entonces, bueno, hay que ser más competitivos, hay que trabajar más en la integración y hay que no ser tan pesimistas. Porque luego el ser pesimista... ¿Se explica un cambio en las políticas públicas, por ejemplo, en el gobierno estatal? Yo, nosotros le hemos propuesto... De hecho, desde antes que se viera lo de Trump, le proponíamos a Memo Rubén y al gobernador que la política económica del Estado tenía que enfocarse mucho más a apoyar a las pymes, apoyarse a las empresas guanajuatenses, que si ya están las tractoras en Guanajuato, bueno, que las empresas locales pudieran ser parte de este mercado automotriz, aeroespacial y de otras industrias, que es, digamos, nuevo para nosotros. ¿Por qué? Porque los empresarios guanajuatenses, la mano de obra guanajuatense, es tan capaz como la de cualquier parte del mundo. Lo que nos falta es la entrada y el contacto. Muy bien, hay un proyecto que estamos proponiendo en el cual vamos a buscar un sistema de asociacionismo en el cual pymes japonesas, alemanas, americanas o de otras partes, que les cuesta trabajo venirse, porque también es un reto para una pyme extranjera venirse a México. Las vinculen con empresas mexicanas, ellos tienen el contacto, el cliente, y nosotros podemos hacer la producción y generar un sistema de sociedades donde los guanajuatenses... Redes. Redes sociales, sociedades, y empezar a trabajar en ese sentido. El segundo tema, estamos, de hecho, ya tenemos como cuatro meses trabajando en el proyecto del Corredor Central. El Corredor Central es un proyecto donde nos estamos sumando hoy de inicio a Querétaro y a Guanajuato, y eventualmente seremos siete estados con un corredor económico, regulatorio y de infraestructura que nos permita facilitar los negocios. Sería un corredor en el cual, no importa en qué partidos políticos estuvieran desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista de movilidad y desde el punto de vista de capital humano, tendrían proyectos comunes. Todo esto liderado por la Coparmex, por un proyecto que estamos haciendo desde la nacional, ya en Querétaro hay una serie de alcaldes sumados, el gobierno del estado de Querétaro, el alcalde de Querétaro Capital. Ya nosotros hablamos con el gobernador, con Memo Romero y con algunos alcaldes. De hecho, el día 25 tenemos una reunión para ya aterrizar el proyecto. Y lo que queremos es empezar esta zona, después sumar en una segunda etapa San Luis y Aguascalientes, para después sumar a Hidalgo, que algunos municipios tienen que ver con el corredor y hacer un bloque muy importante. ¿Por qué? No es lo mismo llegar a la federación con las necesidades de Guanajuato que de siete estados. Exactamente. Ese proyecto solo amerita que lo platiquemos más. Sí, sin duda. Te vuelvo a invitar. Por supuesto. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Perdón por el tiempo. No, no. Estuvimos muy contentos. Tocamos muchos temas. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a tu auditorio. Jorge Ramírez, presidente de Coparmex León. Primera visita que se hizo a una franca y muy productiva, por cierto. Pero seguiremos platicando pronto con él. Por lo pronto, una pausa.